El Realto es la primera marca de revestimientos cerámicos en el Ecuador en aplicar la tecnología de impresión digital 3D sobre cerámicas y productos de inigualable calidad, color y definición para lograr así los más espectaculares ambientes en su hogar. Encuéntralos en todos los locales cerámicos a nivel nacional y por supuesto en los principales distribuidores de todo el país. Durante el fin de semana se desarrollará en Cuenca una capacitación sobre coaching empresarial dictada por Valo Consulting, una disciplina muy necesaria actualmente para explotar al máximo la capacidad de liderazgo y productividad de quienes tienen a su cargo responsabilidades dentro de una empresa. Sandra Vélez nos da más información. Están abiertas las inscripciones para capacitación en coaching empresarial dictada por Valo Consulting. El propósito es otorgar las herramientas para grandes ejecutivos enfocado a empresarios a nivel gerencial. El empresario por general invierte en su equipo de trabajo con la idea de que también puedan producir. Y la idea de esto, además de que le sirven a la parte personal como herramienta interna, porque de eso se trata el coaching, de poder desarrollar ese potencial que tiene la gente interna para alcanzar sus logros y objetivos. Entonces la invitación a la ciudadanía es que puedan interesarse en estas herramientas innovadoras. Los auspiciantes del programa, gracias a eventos y relaciones públicas de Isabel Webster Jaramillo, también con la participación de Coaching Team Ecuador, quien es nuestro aliado en el Ecuador para poder hacer este tipo de talleres con el aval de la Escuela Business Coaching School Internacional. La jornada de capacitación se desarrolla este 30 y 31 de mayo y está dirigida a profesionales cuyo desempeño exige actualizarse cada vez más a la corriente que conlleva al éxito como ejecutivos responsables de sacar adelante procesos que le encaminen como buen líder para el crecimiento de su negocio y cumplimiento de metas. Invitar a la ciudadanía para que pueda asistir a nuestro taller está enfocado justamente a la parte empresarial, a los directivos, gerentes, que puedan usar esta herramienta de coaching como parte profesional dentro de sus colaboradores y equipos de trabajo. La idea que puedan usar este tipo de herramientas es para que puedan desempeñarse en poder alcanzar los objetivos que ellos tienen planteados como metas dentro de las empresas. Para inscribirse pueden acceder a través de nuestro correo electrónico. Nosotros hacemos el envío de la información sobre el taller que vamos a enviar. A su vez también les mandamos una hoja de inscripción y con eso ellos pueden ya asegurar su cupo dentro del taller. Sí, también pueden hacer a través de nuestros celulares. Nosotros visitamos personalmente a las personas que no dispongan o quieran de pronto que les expliquemos más vivencialmente. Las redes sociales y la página web son el medio para obtener mayor información y realizar las inscripciones a esta capacitación que sin duda redunda en crecimiento personal, profesional y empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!